Si fuera perdonado por la ley, por todo lo que dijo y lo que hizo, solo fuera uno más de nuestra gay, solo fuera uno más. Lo pincharía el indiscreto, lo escrutaría la impiedad y sin trigente ni respeto. Seguía munda humanidad, donde iban cuernos, poco pelo, donde iba cola, un ramalón, en vez de azufre, caramelo, y en el pecho, un corazón. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera, nunca se supo bien de lo ocurrido. Los misterios del altísimo nivel son lo que habría desobedecido. Y se ganó el abismo por infiel. Allí la esplendidez de sus dos alas Se remangó de sombra y de fogón Y todas sus virtudes fueron vanas Y toda su verdad Tribulación Y toda su verdad Por eso es pasto de indiscretos Por eso es blanco de impiedad Pues sin trigente ni respeto Ya es lironda humanidad ¿Dónde iban cuernos, poco pelo? ¿Dónde iba cola, un tremendo? En vez de azufre, caramelo, y en el pecho, un corazón Si Lucifer volviera al paraíso 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 Buenas noches, si me están oyendo por ahí Buenas noches a la gente linda, trovadora De Guatemala y el mundo Hola gente linda ¿Cómo están todos? Espero que bien en sus casas Ya instalados Instalados ya Para otra noche de trova ¿Qué tal? Ahora sí, hola Pues sí, aquí estamos otra vez señores Volviendo a acompañarlos A que nos acompañen cantando esta noche Muchas canciones de la trova De nuestra música que nos gusta Con Coquito Valdés Aquí en la guitarra Hola gente linda En las voces Y un servidor Rafael Jaén Aquí estamos siempre apoyando A Rayuela A Rayuela A la olla comunitaria Para esta oportunidad hicimos una Una petición para todo el que quiera y pueda Sabemos que estamos en tiempos difíciles Pero Vamos a seguir haciendo esto Como lo hacemos ¿Verdad? Abierto para todo el mundo Para todos los que quieran Y los que puedan pues Que nos ayuden Ahí Y luego vamos a Hacer un Un mercadito para la olla comunitaria Para seguir ayudando a la gente ¿Verdad? Que tiene hambre Y que están buscando un plato de comida Así que contamos siempre con su apoyo Gracias a los que A los que nos colaboraron ya Se les quiere de corazón A todos Así que ahí en la descripción De nuestro De nuestro espectáculo Están todos los datos Para los que quieran colaborar Sí, qué bonito Por favor si nos pueden Que nos ayuden a ayudar ¿Verdad? Que nos ayuden a ayudar Para esa gente que tiene hambre Muchas gracias a la gente que ya se comunica Hay gente de De Chile De Ecuador De Colombia Bueno, ahí alcanzo a ver De México Ahí estamos Ahí está mi padre de Venezuela Que nunca falta Bendición Un beso grande Adielito de Brasil Gracias Adiel Por la donación que nos diste Muy amable Este Todos, mi prima De Venezuela también Karina García Yadira García Yadira Todos los Garcías Nuestra Aida por supuesto A Chile Gracias mi amor Por siempre estar pendiente de nosotros Y ser tan colaboradora Y bueno Ahí está el flaco Castillo Yohana Todos, todos Somos 124 en este momento Y esperamos que ser muchos más Así que bueno Coquito Arranquemos Saludos mi chácara Arranquemos Hasta la República de Retaluleu ¿Qué tal? Eso es correcto Por todos lados Qué lindo Qué buena nota Bueno Este Hay varias canciones Que nos piden prácticamente Todos los Todos los toques Que hacemos ¿Verdad? Entonces Vamos a empezar Con una de ellas De las que nos gusta más Estamos pendientes De la tetralogía De mujer con sombrero De Silvio Estamos practicando Algunas de las canciones Pero vamos a hacer la clásica Para iniciar Este Domingo de Troja Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Veo una luz Que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro Ladrando a la luna Con otra figura Que recuerda a mí Veo más Veo que no me halló Veo más Veo que se perdió Teo Veo Veo que no me ha perdido La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. El recuerdo nos puede salvar, el mejor orador conjugar, una mujer innombrable, huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor. Que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chaval, corrompiéndose al centro del miedo. Cuando yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima, muchas gracias, cuídense mucho. Apenas arrancamos, gracias. Dios. Gracias a todos. Por Dios santo, salud para todos en casita, salud y sobre todo salud para los que la están pasando mal con el coronavirus. Hay gente conocida nuestra que ya pasó o está pasando por ese mal momento. Les mandamos un abrazo fuerte a todos y nuestro cariño para que se mejoren pronto. Así es. Bueno, vamos a hacer un estreno acá del maestro Facundo Cabral. Hemos tocado canciones que se la dedicamos a él, que dejó su cuerpo acá en Guatemala. Su alma sigue libre por ahí dando vueltas por todo nuestro continente latinoamericano. Entonces hicimos esta canción que empieza así. Me gusta andar, pero no sigo el camino, porque lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir, ni por venir, ni por venir. de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No tengo edad Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi color de identidad Al maestro Facundo donde quiera que esté Muchísimas gracias No soy de aquí ni soy de allá Yo voy a presumir un poquito Tuve la oportunidad de actuar con el maestro Facundo Cabral en el Teatro Nacional Miguel Ángel de la Asturias y vieran qué emoción Platicamos tendido y incluso hasta en su camerino me prestó su guitarra Me dijo Koki mira esa guitarra me la diseñaron los japoneses a mí porque yo no aguanto tener una guitarra tan pesada como la tuya y sácala me dijo ahí toca con mi guitarra Mira qué emoción estar en su camerino tocando con su guitarra imagínese el maestro Facundo Cabral Experiencias experiencias maravillosas que no pasan nunca del recuerdo Bueno muchísimas gracias como siempre les pedimos que nos digan si se está oyendo bien verdad para nosotros concentrarnos acá porque siempre estamos pendientes de si se nos olvidó un cablecito o una cosa por ahí o que un cable se arruine eso no pasa Mirá dice se escucha bien y Koki Así es A ver un abrazo Bernie por allí gracias solidario siempre contigo por tus momentos complicados a ver cuéntenme cuéntenme se oye súper Mónica gracias Moniquita por tu aporte también ah por cierto voy a buscar una lista si me perdonan mientras Koki les echa un cuento a ver voy a platicarles de algo sí fíjense que ayer ayer en la casa no mira me corté en serio me corté el dedo con una lat ayudando a mi mamá a cocinar por cierto dame un beso y me llevé un dedo miren la doctora me dijo que estaba para dos puntos pero bueno no me lo hice pero ahí está pero está sano y sirve Koki estás viejo cuando no tienes artritis te cortas cortando tomates qué sé yo la cosa es no cocinar mejor hay que pedir son mentiras bueno pues sí no tenemos una la lista acá de las peticiones que nos hicieron bueno para ver cómo vamos cómo vamos complaciendo a todo el mundo esta canción que sigue es una canción que me gusta mucho y se la quiero o se la queremos dedicar a Melisa Donis que está por ahí seguramente viéndonos porque es una canción que le queda maravillosamente bien a ella y hoy se la vamos a cantar en homenaje a esa gran y linda voz Meli Donis que está allí es una canción del dúo guardabarranco que la pidieron también por allí esta canción la pidió Yolandita de Bolivia así que hasta Bolivia besos hasta Bolivia besos y abrazos y cariños ok doctor Adonis épale salud salud porque ya está tiene que tomar me perdona la versión mi Meli ayo mi luna ha visto tanto que cuando le canto su plata me acuna como a los santos y los prisioneros los amantes los locos errantes y los por dios hermos que amamantamos tu luz cuando no hay amigos pan y dinero solo la poesía que flota en el aire sincero y en las bancas solas que hay en los marques que mueren de frío esperando amores amanezqueros ay mi luna llena escucha mi pena cuando un hombre canta el amor que mueren ay mi luna llena escucha la pena cuando un hombre canta el amor que quiere ser ser llena Música Ay, mi luna llena ha visto tanto Que cuando le canto su plata me acude Como los santos y los prisioneros Los amantes, los locos errantes Y los por dioseros que amamantan su luz Cuando no hay amigos, pan y dinero Solo la poesía que flota en el aire sincero Y en las blancas solas que hay en los parques Que mueren de frío esperando amores amaneceros Música Música Ay, mi luna llena escucha la pena Cuando un hombre canta el amor que muere Que mi luna llena Que mi luna llena Que mi luna llena Ay, mi luna llena Meli Porque esto es lo que hay Es lo que hay Voy a hacerle un poco de fiero Porque nos movimos en la final Sí, voy a pasarle un poco esta cosita Bueno, saludos a mi querido Pipe Ahí está nuestro querido Pipe Castro Ahí por ahí anda en la sintonía Que siempre está pendiente Pero nunca lo saludamos Porque justo cuando volteamos a ver En el chat que tienen ahí En la comunicación Siempre lo perdemos Y hasta cuando yo llego a la casa Y empiezo a revisar Nunca se pierde un concierto Mi querido Pipe Gracias hermano Se te quiere una enormidad A toda la tropa Por supuesto Pero a la tropa A la mayoría sí hemos saludado Pero a Pipe lo hemos brincado siempre No sé por qué Ha tenido la suerte de escribir Justo cuando estamos tocando Hermano, se te quiere Ahí pidió un six pack de gallo Ahí ya va en camino Es cierto Ahí por China Express No sabemos si te va a llegar Pero el cariño y la intención Es lo que cuenta Pipe Eso sí Qué más Bueno, toda la tropa Se oyen coyotes por ahí Y son de la misma loma Te cuento Ah, esa me la sé Son de la loma Ok Bueno, ahí estamos Están bien Están bien atendidos en casita Están tomando salguito Salud para los que están tomando algo A los que están comiendo Buen provechito Al rato los alcanzamos Para comer algo ¿Les parece? Salud Para todos, salud Salud Amigos y amigas Presumito Presumito vasito Presumido Ah, sí, mi vasito Miren, qué bonito Vasos artesanales De un ron Que como no nos patrocinan No lo vamos a nombrar más Pero empieza con Empieza con B Y es B Empieza con B de Bacardi Vaya Y es 12 años Por lo menos el añejao Podemos decir Ay, Dios Ahí está Ya saludó la melita Así que besos Para ti melita Espero que te haya gustado Ok, esta canción Es una canción Nos pidieron Canciones de Pablito Así que Decidimos cuál Íbamos a cantar ¿Verdad? Este Como les dije Hoy tenemos Unas cuantas canciones nuevas Así que vamos a hacer Esta canción Que le gusta mucho A mi querida Irmita Besos A Irma Camilo A toda la familia Y más o menos Dice así De la familia Subtítulos Déjame despertarte con un beso De la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite y frontera Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una ojera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu frente Y pelea te abra el fondo de tu vida Déjame demostrarte 10 noviembre Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte aún mi cuerpo tiende Y relajado en paz me duerme Tratado en paz me encanta Y relajado en paz me levanta La, 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 la Déjame al despertar tener la dicha De amar y compartir nuestros anhelos Y en la mañana vez que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero ¡Pablito Milanes! ¡Qué buena esa canción! Y repetirte que te quiero, que te quiero Comienzo y final de una verde mañana ¿Quién le pone ese título a una canción? ¡Pablito Milanes! De los trovadores de los más románticos, mi querido Pablito ¡Qué pumada de canción! Y repetirte que te quiero Así es, así es Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hacemos por ahí? Vamos a hacer Don Coco Vamos a hacer una Don Silvio Dígalo, a ver cuál será Miren pues Es una canción que ya la habíamos hecho Y se nos había quedado por ahí olvidada Y la vamos a retomar porque es hermosísima Es una canción que se llama Si seca un llanto Para todos los silviófilos Que están por ahí viéndonos Que sé que son un montón Papá Mi otro papá No te pongas celoso Mira Rafa Pues aquí estamos a retomar Retomar Dice el diccionario Dícese de tomar dos veces Retomemos Retomemos pues Salud Para los que están retomando con nosotros Salud para todos Dícese Hágale Valdez Coqui Valdez En la guitarra Gracias Gracias Un día junto al mar, la más triste canción, oyó llorar a un alma su dolor. Ya por el alma fue, vibrando la tonada, conmovida y gentil maravillada. Una, qué pena lloras tú, te dijo la canción, que me has trocado en gracia el corazón. ¿De qué me sirve a mí? Le preguntó un sollozo, la virtud si no tengo un canto hermoso. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, y tengo la impresión de que seré tu solo, si logro ser tu canto. Si seco un llanto, si seco un llanto. Un día junto al mar, un alma huyó su voz, y una tonada hallaba su razón. Fue el día en que ocurrió, la verdad hechizada, la melodía y el alma enamorada. El alma con canción, se iluminó su hogar, y la canción con alma echó a volar. Desde entonces las dos, vivieron más despacio, a pesar de su tiempo y de su espacio. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, y tengo la impresión de que seré tu solo, si logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, y tengo la impresión de que seré tu solo, si logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, y tengo la impresión de que seré tu canto. Ya nos merece. Gracias Coquito, un aplauso, gracias a ustedes que están ahí de ese lado, por supuesto que sí. Acuérdense, acuérdense de colaborar, por favor, por favor. Queremos llevar, en nombre de todos los que estamos acá, un buen regalo a toda esa gente que lo necesita. A la olla comunitaria, y toda esa gente que hace filas de dos, tres horas para poder comer. A lo mejor no tenemos mucho, pero tenemos mucho más de lo que tiene esa gente. ¿No es cierto? Sí, cierto. Así que vamos a contribuir, si podemos en casita, yo sé que es un poco complicado en esta época, pero si tenemos dos, podemos compartir uno, ¿no es cierto? Y vamos ayudando a los que más lo necesitan. Así es. Y mira, dice Silvio, que su unicornio azul ayer se le perdió, y vos lo tenías aquí en la sala. Ah, ya yo lo encontré hace rato, pero no le digo... No le digas. Ni en puchico. Ahí siempre nos acompaña nuestro unicornio. Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos a Leida, saludos a Teddy, Muñoz, besos hasta Chile. ¡Épale! Allá están todos, Galindo, Yohanita. Gracias a todos por estar con nosotros allí. Leida Sánchez, Bernie nos pide paladar. Vamos a ver si de repente... A ver si de repente la inventamos al final. Julita, también te extrañamos un montón, te nos perdiste de la vida. Pero yo sé que eso por buenos motivos. Así que besos a todos, besos, florecita por ahí que también nos ve siempre. Y bueno, vamos a seguir con esto. Esta es una canción clásica que nos las piden siempre y nos las pidieron varias veces para esta vez. Es una canción muy triste, porque a veces pasa un ángel. Que nos... ¿Que nos qué? Nos hace de todos los ángeles. Que nos acaba la voz. Pero para vos, todos los que están ahí, vamos a ser ángel para un final. Eso es, vamos a seguir. ¡Gracias! Y de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche atraviesa cuando se deja el azar Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo cuál era el ángel Que entre nosotros pasó Que era el más terrible, el implacable El más feroz Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel que pasa, besa y te abraza Ángel para un final Ángel para un final Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche atraviesa cuando se deja el azar Sin querer se hace una ofrenda Se pacta con el dolor Se pacta con el dolor Este silencio total Este silencio brutal Ángel que pasa, besa y te abraza Ángel para un final Ángel para un final Ya no quiero cantar más Hasta el próximo concierto, gracias Ya, suficiente Ángel para un final Ángel para un final Qué canción tan maravillosa Yo sé que eso mataron ahí Sus mesas, sus almohadas Están en su cama Y que eso mataron la pared Nosotros no para dejarles a ustedes el trabajo ¿Verdad? Pero Así es Señores y señoras Y señoritas ¿Cuántamos el tiempo pasado? Sí ¿Cuántamos? ¿Años? No No ¿El tiempo pasado? No, todavía no Vamos a hacerla pues Vamos a seguir con Pablo Milanes Sí, hoy hicimos varias canciones de Pablito Abrazos a Pablito Milanes Hasta Cuba También Mira, voy a presumir otra vez La cosa es presumir Porque hay cosas que pasan Pocas veces en la vida A Pablo le pesaba mucho la guitarra Entonces No, no A él no le pesaba tanto Miren Tuvimos la oportunidad Con mis hermanos Con el grupo Valtrés De abrir el concierto A don Pablo Milanes Vieran qué bonito O sea Voy a seguir presumiendo Vieran qué bonito Y ahí les voy a contar Más adelante más anécdotas Con Pablo Milanes Pero qué tipazo Qué linda gente Y también tuve esa oportunidad Tan linda De poder abrir un concierto Para él Y con mis hermanos Así que quería presumir Oye, estoy así Pero hay que presumir Pues sí Hay que chilerear un poco Así es No, la verdad es que Coquito ha tenido la suerte Y obviamente La calidad musical Para acompañar A mucha gente maravillosa Así que ¡Bien, Coquito! ¡Ale! Así es Y entre ellos A Pablito Milanes Sí, qué orgullo Ha estado allí Con esos locos De Delgadillo De Filio Tocando No sé qué Pero eso sí Cuando lo llevamos a Cuba Mira ¡Ay, papá! Es que ahí está La mera mata Si ir a tocar a Cuba Así es La mera mata Así es Así es Así es Entonces Vamos a hacer Otra cancioncita De Pablo Milanes Que sin alusiones personales Ya no va correspondiendo por ahí Y dice así El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer Como ayer Perdiendo entre las razones Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar el momento Hacían parte de una verdad La mera mata Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta terrible armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. Años de Pablito Milanes, maravilloso Pablito, maravilloso, maravilloso Pablito. Gracias a los que nos pidieron canciones de Pablo, ustedes son los que nos obligan, Natalie, a la Natalie Vélez, besos, cariño de la tropa, nos pidió esta canción y con mucho gusto la logramos hacer. Créanme que todo lo terminamos ensayando el mismo día, tres horas antes, sacando las canciones, porque durante la semana, bueno, cada uno tiene sus rollos. Y como quédate en casa, vos te quedas en tu casa acá y yo me quedo en mi casa allá, entonces hasta ahora nos juntamos para sacar las canciones. Pero no los olvidamos, ahí estamos haciendo ese esfuerzo, ahí a rajatablas, ven que nos equivocamos, pero ven que es como el afán de poderles complacer a todos, aunque sea pues ahí improvisadito, pero con todo el cariño del mundo. Así que gracias por pedir sus canciones. Así es, así que bueno, gracias, gracias, acuérdense de colaborar por favor con nosotros, con la olla comunitaria, sobre todo a quien va dirigido el 50% de todo lo que nos manden, así sea de a poquito en poquito, no importa, y vamos a seguirles cantando por lo menos cada 15 días mínimo, para seguirles alegrando las noches y no las alegran ustedes también a nosotros definitivamente, mandándonos tantos mensajes. Y todo suma, ven que de poquito en poquito vamos sumando y podemos dejar bastante a la olla comunitaria, así que no importa que el donativo sea mínimo, pero que sea algo con el corazón y eso va sumando y va sumando como una gotita perenne, muchas gracias. Así es. Entonces, bueno, a Coquito le pidieron un par de rolitas allí, que las canta él principalmente, así que los dejo con el maestro Coqui Valdés. Un fuerte aplauso ahí. Gracias por esa presentación tan solemne. Gracias, Rafito. Y ya volvemos a cantar juntos en un ratito. Gracias, Rafito, y gracias a todos en casita. Voy a cantar esta canción del señor Miguel Ríos, que están pidiendo por ahí, y con esta canción quiero saludar a mi querido Ronnie Manuel, que él es regularmente el que la canta, pues cuando hacemos los grupitos acá, de la gente que hacemos troa, y bueno, se la voy a robar ahí, pero con mucho cariño para todos ustedes, del señor Miguel Ríos. Ustedes se la saben mejor que yo, así que si meto las patas, ustedes comprenderán, pero es con todo cariño. Así que a cantar se ha dicho, esto que ustedes cantan mejor que yo, y dice así. Ah, se la creyeron. Ahora sí, era solo para que estaban poniendo atención y darles tiempo a que fueran por su trago, ahora sí, del maestro Miguel Ríos. Y esto que suena así. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por tu ausencia, me devora la impaciencia, Me pregunto si algún día te veré. No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, en el whatsapp sos muy corta, Yo sí quiero conocerte, y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez, pensé, se ha equivocado. La segunda vez, no supe qué decir. La demás me daba miedo, Tanto loco que anda suelto. Ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Gracias, Guatemala. ¡Bravo, Coco! Coco dice que nos vemos un poco oscuros. Nos vemos oscuros. Bueno, es que yo estuve trabajando en el... Estoy en oscuranas, creo. A ver si nos vemos mejor. Ahí está. Saludos a la gente. Bueno, pero lo importante, miren, está romántico, sí, a media luz, ¿verdad? Además, no somos como tan guapos como para que tengamos demasiada luz. Eso déjenselo a los fisiquines. Nosotros somos trovadores o nos gusta tocar trova, ¿verdad? Así que saludos a todos en casita. Salud, salud para todos. ¡Otra! ¿Quién dijo salud? ¿Quién dijo salud? Salud en su casita. Hasta salud. Yo. ¡Eva, repito! Saludos también a mi querido mánager que anda por ahí en su casita de plano. Eso. No voy a decir su nombre, pero él sabe quién es mi mánager. Quién es mi apoderado, el que decide qué voy a tomar y qué no voy a tomar. Y con qué guitarra. Y con qué guitarra, eso sí. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los paisanos de Cobán. Yo sé que hay gente en la transmisión, a mis paisanitos de Cobán. Muchísimas gracias por estar pendientes. La siguiente canción, no sé cómo ustedes en sus casas o en sus países le llaman a una banda sonora de una película. Nosotros en Cobán le llamamos soundtrack. Así que quiero hacer un soundtrack de una película que se llama Mane in Fire de Carlos Varela. Esta canción, ojalá les guste. A veces, pues, una palabra no dice nada, pero a la vez lo dice todo. Así que, qué pomada de canción. Así que para ustedes, de Carlos Varela. La pidieron por ahí. Por ahí me pidieron otras, pero ya las habíamos cantado muy seguido. Entonces, me van a disculpar. Pidieron por ahí, qué bien se ve. Me pidieron, juro. A Marvin, a su esposa, con mucho cariño. A la próxima se las canto, se los prometo. Y bueno, esto se llama Una Palabra. Carlos Varela. ¡Gracias! 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 La gente se llama Jaen. Jaen. ¡Gracias! Jaen, Jaen. Jaen. Pero es Rafael Jaen. De Venezuela para el mundo. ¡De todo me dicen! bueno y nosotros hemos hecho una selección de canciones tristes así bien tristes tan tristes como algo que se llama Requiem y esta canción va para Mi Pitu que allí nos mandó su colaboración desde Chile, gracias Mi Pitu querida más que por la colaboración por siempre estar ahí todos los domingos pendiente de nosotros te queremos un montón y nos pidió esta canción que regularmente la sacamos con piano, la sacamos con la banda en la noche de Silvio pero bueno vamos a hacer una versión casera, guitarrística coquivaldesística de esta canción que es maravillosa, Requiem de Silvio Rodríguez Pitu, que viva Chile disfruté tanto tanto cada parte que me duele algo menos cuando partes porque aquí te me quedas de algún humor ojalá ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperabas un reclamo de amor que ya no llega anda anda corre donde te vas y anda que te espera el porvenir vuela que los cisnes están vivos mi canto está conmigo no tengo soledad si uno fuera a llorar cuando termina no alcanzará las lágrimas satán nuestras horas de amor casi divinas es mejor despedirlas con un canto anda corre donde debas ir anda anda que te espera el porvenir vuela que los cisnes están vivos mi canto está conmigo no tengo no tengo soledad ah 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 Requiem Silvio Rodríguez Requiem Silvio Rodríguez Mi Pitu Besos para ti Compañero 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 Miren hoy somos un trío Rafa Coqui Y este Domínguez Ah no Silvio El maestro Silvio Rodríguez Imagínense Aquí en medio los dos Qué barbaridad Qué barbaridad Así es Coquito Bueno vamos a hacer otro clásico Que nos pidieron por ahí Siempre nos los piden Y con mucho gusto Los complacemos La Giselita Pineda Nos pidió esta Con mucho gusto Muchísimas gracias La Giselita Pineda Mi Unicornio Azul Ayer se me perdió Bastando lo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a apagar Las flores que dejo No me han querido hablar Mi unicornio azul ayer Se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Pero no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe Si alguien sabe de él Le ruego información Si en mi lo millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se me fue Se me fue No sé si se me fue Amistad Amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Escaba una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Mi unicornio azul ayer Se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Pero no tengo más Que un unicornio azul Se me perdió Y aunque tuviera dos Yo solo quiero Aquel Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Música Se fue El maestro Silvio Rodríguez El unicornio azul A mi padre también que le encanta la canción Que siempre nos la pide Y ahí estamos, ahí estamos señores Ahí estamos Voy a echarme un par coquito Entonces Para que tú te hagas refill también Chin chin, saludos en casita Saludos a todos Saludos A mi querido Manuel Montenegro que sé que está haciendo Esta transmisión, muchas gracias Manuelito Gracias por tu amistad, por tu cariño Por tu apoyo, condicional siempre Muchas gracias Ahí está la carencita Menéndez, besitos A carencita Juliana 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 que mala eres Juliana que mala eres Que mala eres Juliana Somos casi 300 señores Somos casi 300 Que maravilla Que maravilla estar con 300 personas ahí Detrás de esa cámara Y Saludos a Turi Y algo sobrante Unicornio Gracias por los aplausos Al Turito Sí, cierto El Turi El Turi nos pidió Unicornio Es que no vi No vi la lista Ahí estaba Y gracias Turi Gracias por estar siempre presente Ese grupo maravilloso El grupo Unicornio Que Que ojalá los tengamos prontos Tocando por ahí nuevamente Los queremos ver Así que Ahí escribió Carolina Carolina nos pidió unas canciones De Silvio muy Muy raras En el sentido de que no son Muy conocidas Y Y no Y no pudimos sacar ninguna De las de Caro Pero quedan pendientes Todas nos acordamos Y vamos tratando de sacarlas Quédate Está pendiente Mi querida Mónica No se preocupe Juego que me regaló Un 6 de enero Está pendiente Está pendiente Va a salir Va a salir en algún momento Este Pero Para la Caro Allá en Colombia Muchos besos A la tropa colombiana Que es maravillosa Siempre están reunidos Y siempre están Haciendo sus Sus encuentros De la tropa Te voy a cambiar Las que nos pediste Por esta canción Que yo sé que te gusta también Debiera bastar con inventar tus ojos Debiera bastar con hacerlos vivir Tus ojos abiertos Son como tu historia Van solos contando mil cosas de ti Los veo cual si viera la esfera Un brujo Les veo países y escenas de amor Hasta donde debieran quedar Los jardines Y hacen instrumentos De hacer la labor Paula Paula Pequeña hermanita Por no tener flores Por no tener flores Tengo mi país Yo sé de los cientos de suertes Que corren Las flores de suertes Las flores silvestres La flor sin jardín Pero también sé de los cientos de suertes Pero también sé que sequías y piedras No pueden con una razón No pueden con una razón De vivir Paula Pequeña hermanita Hija sin jardín Por no tener flores Sembraste una en ti Sembraste una en ti Paula Yo pudiera darte un inmenso jardín Si pudiera darte Todo mi país Todo mi país Paula Silvio Rodríguez Para Caro Para mi Caro Tropera Muchas gracias por estar ahí Quiero hacer una canción Del maestro Alejandro Filio Un saludo Si está por allí Es una canción maravillosa No tan conocida Se llama Con Razón Y dice así Con Razón Cerraste la puerta ayer Con Razón Cambiaste de parecer Con Razón Rompiste mi sueño Con Razón Mataste el deseo Con Razón Con Razón Con Razón Con Razón Con Razón Perdiste una estrella Mar Con Razón Te burlas De la verdad Con Razón La pena te abraza Con Razón No llega la calma Con Razón Con Razón Te pierdes Mirando atrás Abraún Abrajo En Zugüenza En Trabajo Con razón no entiendo lo que pasó Con razón prefieres partirte en dos Corazón al lado y deprisa Corazón batiendo en la brisa Corazón huyendo en cada estación Corazón si acaso pudieras ver Corazón si vuelve lo que se fue Corazón desciende a mi lado Corazón fundido en abrazo Corazón pequeño para crecer Sabes tanto de la noche Cada luz no reconoces Vuela para decírselo a la luna Ella seguramente que te escucha Con razón cerraste la puerta ayer Con razón cambiaste de parecer Con razón rompiste mi sueño Con razón mataste el deseo Con razón no sabe De amanecer Alejandro Filio Alejandro Filio, un abrazo a nuestro Alejandro A ver si queda otra por ahí pendiente No hombre venite coquito Vamos a trabajar Hombre Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos y a todas Por esta noche Que nos encanta compartir con ustedes Y mira quiero seguir presumiendo Ya que saludaste a mi querido Turi Galvez Sobral Yo también lo quiero saludar Y a toda la familia Galvez Sobral Que son una familia de músicos Extraordinarios Los patojos están tocando Pero con todo Quiero presumir Que yo también fui parte De algún momento de Unicornio O sea que también quería presumir eso Así es Imagínate Ahí estamos pues Ahí estamos Saludos a todos Los que están ahí Compartiendo Bueno Coco ¿Qué te parece si Le entramos a Comienzo y final De una vez de mañana Bueno ya lo hicimos Ya lo hicimos Es que nos vamos poniendo viejos Y se nos vamos viendo las cosas Esa era Ahora sí Va Seguimos con Pablito Música ¿De qué callada manera Se me adentra usted Sonriendo Como si fuera la primavera Año muriendo Y de qué modo sutil Me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa Siempre nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio Que espiritual Que a usted le brinde Una rosa De su rosa Al principal De qué callada manera Se me adentra Usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa Siempre nunca llanto Como si fuera la primavera Como si fuera la primavera Ay no soy tanto En cambio Que espiritual Que a usted le brinde Una rosa De su rosa Al principal De qué callada manera Se me adentra Usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo De qué callada manera Se me adentra Usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Pablito Milanes Hoy le dedicamos unas cuantas canciones al gran Pablito Hoy sí lo teníamos abandonado Pero hoy sí con todo Pablo Milanes Hoy sí Pablito Pablito recuperó su espacio aquí con nosotros Que nunca lo ha perdido Pero es que son tantas y tantas canciones maravillosas Que nos piden Que 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 no hacemos No sabemos No sabemos Por qué decidirnos Como esta cancioncita El maestro Alejandro Filio Otro himno Que nos los piden Creo que es la tercera o cuarta vez que la hacemos Pero nos la siguen pidiendo Ahí la lluvia Nos las pidió Cayó la lluvia Claudita Pais Nos las pidió también esta canción Besos a Claudita Que siempre está con nosotras Así que Y Gracias por ver el video 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 Y miren que dicha Como que lo invoqué Apareció Y está aquí con nosotros Jorge Lobo Peine Y digo su nombre Así pero Con todas papá Bienvenido mi querido Lobito Gracias por estar acá con nosotros Por eso nos trajimos el ron para acá Sí Es que el manager Tiene que estar presente ¿Sí o no? En cada concierto El manager tiene que estar ahí Gracias Lobito Saludos amigos Saludos Lobito Bienvenido Bienvenido Lobito Mucha que cosa tan buena Mucha que cosa tan buena Están mierda Pues sí Pues sí mi gente Otra canción que nos piden mucho A mí me da un poquito de pena Meter siempre esta canción En el repertorio Ah no entonces la van a usar yo Porque entonces Tiene que decir Pero déjame contar entonces Que me da pena Meter esta canción siempre Entre este montón de monstruos De la trova Y siempre la piden Y siempre tratamos de De cantarla ¿Verdad? Nos las pidieron nuevamente La vamos a hacer nuevamente Y bueno Mire Vuelvo a presumir He presumido con las gentes Que he alternado Que he compartido un escenario Y ahora quiero presumir De esta canción Y presumir del compositor De la siguiente canción Es de las canciones Que más me gusta En serio Y no es porque esté Rafa Y la canción es de Rafael Jaén La verdad Me gusta anunciarla Porque en serio De corazón De las canciones que más me gusta Pónganle coco Escúchenla Y si pueden Dedíquenla Que canción más linda Esto se llama Todo lo que tengo Y tengo ese orgullo Ahora que estoy presumiendo De muchas cosas Quiero presumir No solo de la amistad de Rafito Sino de tocar a su lado Y ser así mancuerna Con mi querido Rafael Jaén Así que Esto se llama Todo lo que tengo Mucha gente la pidió Y si la gente No lo hubiera pedido La pido yo Venga Rafito ¡Viva! ¡Viva! Vive repartiendo corazón Con la luna y con el sol Ella no tiene remedio Vive financiando la ilusión En un bosque, en un salón Multiplicando el aliento Multiplicando el aliento Y duerme poco Come menos Son los pájaros sus dueños Y la tarde la recibe Con su cantos en el salón Con su cantos de Gilberto Tan sencilla como sal Que da sabor al momento Tiene la violencia del volcán Pero se puede quebrar Como mariposa al viento Y vive en función de su verdad Aunque le pueda costar Mil años de sufrimiento Le pone las alas al amor Y lo lanza del balcón Para disfrutar su vuelo Y duerme poco, come menos Son los pajaros sus dueños Y la tarde la recibe Con su canto de jilguerón A la de brez A la de brez Música Vive repartiendo corazón Con la luna y con el sol Ella no tiene remedio Vive financiando la ilusión En un bosque, en un salón Multiplicando el aliento Es continuación de comenzar Camino lar Largo sin andar ¿Qué quieres ser descubierto? Es principio y fin de una estación Ella es como mi revolución Ella es todo lo que tengo Y duerme poco, come menos Son los pájaros sus sueños Y la tarde la despide Con su canto de chingueros A la vez A la vez Música Vive repartiendo corazón Con la luna y con el sol Ella no tiene remedio Vive financiando la ilusión En un bosque, en un salón Multiplicando el aliento Es continuación del comensal Camino lar Largo sin andar ¿Qué quiere ser descubierto? Es principio y fin de una estación Ella es como mi revolución Ella es todo lo que tengo Y duerme poco, come menos Son los pájaros sus dueños Y la tarde la descarga Con su canto de jilguero A la de jilguero A la de jilguero Rafael Jaén Todo lo que tengo se llama esa canción Que barbaridad Todo lo que tengo es tuyo Se los dije Iba a presumir No solo de la amistad Sino a presumir de esa canción ¿Verdad? Que canción más linda La verdad Así es amigos Gracias, gracias Por meter mi canción Dentro de este pool De demonios Que cantamos Y si la gente no la pide La pido yo Pero como no la van a pedir Si la gente La escucha la primera vez Y después ya se quedan pidiéndola Me consta Me consta Así es Y bueno Señores Como todo lo que empieza Acaba Y si acaba Hay que cuidarse Sí, por favor Ok Estamos en época de COVID No hay Sí Si van a acabar Cuídense Cuídense Un abrazo A toda la gente linda A la gente de Misco Quiero saludar De Misco De Misco Del municipio Es que llamaste No Aquí no se puede decir nada Al micrófono Porque De Misco ¿De Misco De Misco ¿De Misco Quería decir? No ibas a decir otra cosa Eso lo aprendí aquí Eso es cierto Pero bueno Pocoyol no existe en Venezuela Bueno Saludos a la gente A la gente linda A mi querida Colochita Que ya está Repuesta De De esa terrible enfermedad Que nos aqueja No solo a Guatemala Sino a todo el mundo Ella lo superó Ella lo liberó Así que nos 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 llena El corazón de alegría Que ella y su familia Estén muy bien Colochita linda Qué alegre que estés Sana Y salva O sea Sos parte de las estadísticas De Guatemala Pero Pero la libraste Y enhorabuena Así es Colochita Saludos y besos para ti Saludos también a Carlitos A Carlitos Mi amigo Carlitos López Allá en Venezuela Que está escribiendo Gracias por estar aquí 250 personas Con nosotros Hay que tener paciencia Para eso Los felicito Pero Pero bueno Todo lo que empieza Acaba Coqui Valdés Y lo que entra Sale Lo que entra Sale Y lo que sube Baja Entonces Esta canción Del maestro Joaquín Sabina Que hoy Lo abandonamos ¿Cuál es? Que no No vengo Fue en un puerto Con Y nos dieron Las 10 Y nos dieron Las 11 Y nos dieron Las 12 Queremos seguir Siempre cantando Para ustedes Así Y pero Pero repetimos Pedimos su colaboración Esto lo estamos Haciendo Por una obra Este Muy bonita De la olla Comunitaria Vamos a dar comida Este Si somos 250 Con 10 pesos Cada uno Con 20 pesos Cada uno Podemos hacer feliz A un montón de gente Así que Esperamos por ustedes Y Y Y vámonos Con esta canción Del maestro Joaquín Sabina Y nos dieron Las 10 Y con la misma Saludamos A la gente linda De Rayuela Que fue la que Promovió Esta actividad De la vida Comunitaria Chicos de Rayuela Muchísimas gracias Gracias por ese Por ese evento Por esa Por ese don De dar Al que más nos necesita Gracias Rayuela Y por favor Gente linda Pueden Pueden Pues ir A Rayuela O pedir a Rayuela Porque ellos siguen Con el restaurante Y pueden Comer sabrosísimo Así que también Pueden pedir Y que también Con eso ayudan A la vida comunitaria También pueden pedir Comida para La gente que le gusta La comida de Trovallás Y el rollo de Trovallás También Trovallás Tiene comida a domicilio Por favor Así que Quedémonos en casa Pero comiendo sabroso Comiendo comida de Rayuela De Trovallás Así que Sí De nuestra gente Que sabemos Que son solidarios Y que están ahí siempre Hoy pedimos Nuestra cajita de cabro Ahí para más tarde Así que no nos escriban Después de las Diez y media Porque Estamos ausentes No existimos De la ausencia Y de ti De la ausencia Y de ti Así es Besos Besos Para todos Y para todas Ok Gracias Por estar ahí Con nosotros Gracias total Saludos a mis charitas De la Universidad de San Carlos Y vamos a cantar Una ranchera Pero muy sabinera Fue en un pueblo Con mar Una noche Después de un concierto Casa de Rafa Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto Casa de Rafa Casa de Rafa Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto Al balcón De tus ojos De gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche Canté Al piano Del amanecer Todo mi repertorio Los clientes Del bar Uno a uno Se fueron largando Tú saliste A cerrar Yo me di Que cuidado Chaval Te estás Enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo En mi espalda Dibujo Un corazón Y mi mano Le correspondió Debajo De su falda Caminito Al hostal Nos besamos En cada Farola Era un pueblo Con bar Yo quería dormir Contigo Y tú no querías Dormir sola Y nos dieron Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al amanecer Nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al amanecer Nos encontró La luna ¡Ay, Valdés! Nos dijimos Adiós Ojalá Que volvamos A hacerlo En Facebook El verano Acabó El otoño Duró Lo que tarda En llegar El invierno Y a tu pueblo Al azar Otra vez El verano Siguiente Me llevó Y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Entre la gente Y no allí Es quien De ti Me dijera Ni media Palabra Parecía Como si Me quisiera Juzgar el destino Una broma Macabra No había Nadie Detrás De esa barra En el otro Verano Y en lugar De ese bar Encontré Una sucursal Del banco Hispano Americano Tu memoria Vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no Los oí Protestaba Mientras me Enchachaban Los municipales Malditos Malditos del Municipal Decirlo Es que me reallan Malditos Y en mi Declaración Alegué Que llevaba Tres copas Ahora tres Dice Y empecé Y empecé Esta canción En el cuarto Donde aquella Veste Quitaba La ropa Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al amanecer Nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al amanecer Nos encontró La luna Sí señor Muchísimas gracias Feliz noche Le debemos canciones A otra gente Le dejemos canciones A gente linda Pero algunas Que salieron así De última hora Y no pudimos sacarlas ¿Verdad? Como esa de ¿Cómo era de Koki? La de Te molesta Mi amor Es que Era con capo ¿Verdad? Yo la tengo aquí Sí Un pedacito A ver Un pedacito De esa Para terminar Te molesta Vamos a hacer un pedacito De esa canción A que sea un pedacito Para no quedar tan mal Te molesta mi amor Mi amor de juventud Y mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte En sueca Te molesta mi amor Mi amor Mi amor de surtido Y mi amor es un arte Mayor Mi amor Es mi prenda Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucra Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego lo vendo Para que respirar Para que respirar Mi amor El más enamorado Es del más olvidado En su antiguo don Mi amor Abre pecho a la muerte Y despeña Y despeña su suerte Por un tiempo mejor Mi amor Este amor aguerrido Es un sol encendido Por quien merece Amor 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 esta sí totalmente improvisada pero para no quedar tan mal muchísimas gracias que estén bien cuídense mucho por favor y nos vemos si Dios lo permite gracias los queremos un beso a todos gracias muchas gracias y no se olviden si pueden ayudarnos muchísimas gracias a depositar para la vida comunitaria chao buenas noches